Mucho éxito y que venga un gran logro para lo que se avecina en XMW. No, al contrario, muchísimas gracias. Espero que no pierdan de vista a Black Fury y que sigan apoyando la lucha libre. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? En XMW. No, al contrario, muchísimas gracias. Espero que no pierdan de vista.